Las personas que vivan en la zona metropolitana han comprobado la mejoría que hay especialmente en la zona de la Esperanza. Como decía, esta mañana se han centrado los esfuerzos con mucho personal para cerrar el entorno, para cerrar el entorno que va desde el área recreativa de las raíces hasta la dorsal, hasta la cartera dorsal y en este caso se ha cerrado hasta el llano de las lagunetas. Se ha venido trabajando, bien estableciendo líneas de control en pistas o bien estableciendo líneas a dos pies. Se ha tenido una pequeña reproducción, un pequeño avance entre las pistas del Rayo y cuatro veredas. Al medio día había una cierta intensidad que se veía desde la zona de Tacolonte, pero las perspectivas de todo el personal que venía trabajando allí son muy buenas. Es verdad que hay pequeñas reproducciones en el interior, hay ciertos avances hacia la línea de control, pero son de pequeña intensidad y mantenemos personal allí para terminar de liquidar esta zona. Era uno de los objetivos planteados para el día de hoy, sobre todo para proteger la población de la Esperanza y estamos bastante contentos con el trabajo realizado. Hemos continuado el trabajo de las lagunetas hacia arriba, que era el último que estaban trabajando esta tarde en el municipio de La Matanza y La Victoria. Entre el tendido eléctrico de Red Eléctrica y el cortafuegos de La Victoria. Es un avance que se ha saltado en un par de pistas, pero algunos de los trabajos estaban siendo eficaces y estamos centrando los trabajos en reducir el avance hacia la zona norte. Nos queda un poco más en Santa Úrsula lo que venía explicando los días anteriores, el avance del frente que va encajado en fondos de barranco, de difícil accesibilidad para nosotros. Estos días ha habido mucho humo en esa zona y ni siquiera los medios aéreos podían realizar descargas eficaces. Estamos esperando un poco a que baje a cotas donde empieza el Monte Verde, donde esperamos que el propio combustible frene un poco el avance, donde nos permitan un poco las condiciones a que con ayuda de medios aéreos y con apoyo en alguna pista en la zona de la Reserva de Las Palomas, en la pista del Rayo, que coincide casi con la zona baja del monte y podamos hacer acciones que frenen el avance hacia la zona de Santa Úrsula. Tenemos la zona de la Rotava, como veníamos haciendo. Pensábamos que el avance por la ladera abajo iba a ser más rápido, pero realmente es que solamente está avanzando cada vez que se descuelga un elemento rodante y seguimos con lo que es la defensa en los caseríos que están evacuados, que son Pino Lérez, La Florida, Pino Alto y la zona de Aguamanza. Por ahora no ha llegado el fuego a ellos y están distribuidos los bomberos para hacer maniobras de defensa de todas las infraestructuras que nos encontramos allí. Si pasamos a la ladera sur, vamos a ver el recorrido por La Esperanza. Esta zona sigue bajando libremente, pero con mucha lentitud. Hay muchos barrancos encajonados. Está principalmente el barranco de Barranco Hondo, el barranco de Bedijo, que está al lado de las raíces. Y lo que se planteó desde esa zona es hacer una línea con retardantes. Hoy todo el día he estado trabajando el airtracto aplicando retardantes y esperamos ver si el fuego al llegar con baja intensidad a ellos puede funcionar. La idea es apoyarlo con medios terrestres, apoyarnos en esa línea que ha hecho el airtracto. Si seguimos hacia la Arafo, dejamos atrás Cacerillo de Igueste, la zona de Araya, donde han seguido las intervenciones de bomberos puntuales, pequeñas reproducciones al lado de las casas, pero en general de baja intensidad. Y la zona de Arafo sí se ha podido consolidar un poquito más. Se ha consolidado la parte que va de la carretera y se ha consolidado a la parte alta lo que era la zona donde desembocaba el barranco de Añabingo principalmente. Esa zona baja ya con mucha lentitud, se apaga prácticamente el fuego en algunos sitios y se ha trabajado en algunos sitios con líneas de dos pies. Prácticamente está retenido. Y bueno, nada, explicar un poco la novedad de última hora que ha comenzado prácticamente, vamos a comenzar la reunión previa a la rueda de prensa. En la zona de la caldera de Pedro Gil teníamos un pinar, en esta parte, un pinar relativamente denso que muere en el Picocho Marcial. La parte alta tenía una discontinuidad mayor y en el Picocho Marcial se había retenido. Pero a última hora ha habido un paso del Picocho Marcial a esta zona que se nos abre justo en la cabecera del pueblo de Huimas y que finaliza, no sé si lo puedes abrir un poquito más, es toda esta franja que se abre y finaliza en el barranco de Badajoz. En principio el frente está pegado al punto de ignición, con el pequeño frente iniciado está pegado al Picocho Marcial, se han evacuado, como dicen, las manchas de las dehesas y los pelados y por precaución, el siguiente lomo de las coloradas. Y en la zona alta tenemos aquí ubicado Izaña. El problema que tenemos aquí, solamente hay una pista de acceso que es en la zona superior, por seguridad los medios no pueden entrar porque se pueden ver envueltos por el fuego y la previsión que tenemos inicialmente, a pesar de que puede tener cierta actividad nocturna y con volúmenes de fuego importante, es que la tendencia sea a la baja. Y por eso hemos evacuado la zona de los pelados, especialmente son bodegas, son cuartos de pedro, pelados y dehesas. Tenemos que esperar la evolución de mañana, a ver la valoración a primera hora de la mañana, a ver cómo ha avanzado durante la noche. Están ya los compañeros valorando qué posibilidades tenemos de atacarlo durante la noche, las posibilidades son pocas, pero lo van a valorar y tenemos que esperar a la valoración de la mañana. El problema que hemos tenido en esta zona, tanto en el valle anterior como en este valle, es la acumulación de humo dentro de los propios valles. No permitía ni el trabajo de los trabajadores, ni las descargas de los medios aéreos, ni en la zona que teníamos antes, la caldera de Pedro Gil, ni en esta zona a última hora. Hemos conseguido hacer varias descargas de medios aéreos que han sido relativamente eficaces y vamos a ver si las condiciones se dan para mañana para que podamos entrar ahí con fuerza con medios aéreos y reducir la intensidad en esta zona.